Lo que hay dentro. Nuevo estreno de Netflix que, oh sorpresa, ha tenido buenas críticas, siendo ese el principal motivo por el que me ha apuntado a la fiesta. Y vaya fiesta. La verdad es que es complicado intentar hablar de la película sin destripar nada. Pero lo voy a hacer, porque aquí no se habla de nada con spoilers, y si los hay, se avisan. Y es que el punto de partida es tan interesante, alocado y fascinante que cuesta no entrar en él. De entrada, os recomendaría que os apuntes a esta peculiar noche de juegos sin saber nada de la misma, que es como lo he hecho yo. Y menudo acierto. Lo digo porque algunos desalmados, también llamados críticos de cine, no han dudado en destripar la estupenda premisa con la que juega la película. Profesionales se hacen llamar. Y bueno, la película es tan extraña y original, que no han sabido cómo venderla, habiendo leído por ahí que es una comedia, una comedia de terror, un thriller con tintes cómicos, etcétera, etcétera. Y sinceramente, y para que tampoco os tomen el pelo, porque esto de terror no tiene absolutamente nada, me quedo con el thriller con tono cómico. Porque es lo que es, sin trampa ni cartón. La película juega la baza de la típica reunión de amigos en la que algo sale mal y todo se empieza a enredar, en un subgénero que estamos viendo mucho en los últimos años con infinidad de producciones, ya que a los estudios les sale barato rodar películas en un solo lugar y con pocos actores, y al público le atrae la idea de espacios cerrados con personajes enfrentándose entre sí, en lo que solo se puede definir como un win-win de los de toda la vida. Y como amante de ese subgénero de reunión de amigos que sale mal, debo confesar que esta es de las mejores de los últimos años, porque coge su potente idea y la exprime hasta sacarle todo el jugo, presentando al espectador una serie de debates morales que nos confirman que estamos ante algo más. Siendo una sátira con crítica social que divierte y lanza mensajes a partes iguales. Chapó. Si a eso le sumamos una dirección efectiva, jugando con los colores de forma inteligente, así como un reparto entregadísimo y camaleónico, pues tenemos una producción que merece la pena si se aceptan las reglas del juego. En caso contrario, seguramente abandones la fiesta antes de tiempo. Y no me quiero despedir sin decir dos cosas más. Una, que esta película supone el debut de su director y guionista, y debo admitir que ha salido muy airoso, por lo que tendremos que seguirle de cerca. Y dos, que no sabía que Alicia Ted Nankari era capaz de sonreír o mostrar cualquier atisbo de estar viva, ya que el horrible Fear the Walking Dead era una piedra que había cobrado vida, incapaz de gesticular. Vamos, que no tenía emociones. Y aquí ofrece una actuación más que correcta. Sorpresas que te da la vida. En conclusión, no estoy diciendo tampoco que estemos ante una de las mejores películas del año, aunque viendo el nivel, ojo. Pero sí ante una de las sorpresas de este 2024, siendo doble sorpresa porque viene de la mano de Netflix. Ah, si nos diese más producciones originales y divertidas como esta. No os metáis en líos, locuelos. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima vez. Gracias por ver el video.